Toma uno Me marca para esto No, no puedo decir patambo Patambo, marca Claro La luz del cuarto de arriba del bar Está encendida Se distingue la silueta de una figura humana Tras la cortina del cuarto de arriba del bar Detrás del ojo que transforma la luz en antojo Aún detrás del pensamiento que define la cuestión del tiempo ¿Qué será? ¿Qué será? Preguntas Y el de venir en su constante fluir hacia el otro hemisferio En donde suena nostalgia y destierro Entre los barcos, las olas y el bar Detrás del nombre que le han puesto los hombres al borde Al límite, a la frontera, a los sueños y a tus quimeras ¿Qué será? ¿Qué será? Preguntas 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 Gracias.